La Coccinella Bainterno Playa está situada en el distrito centro de Playa del Carmen. La plaza 28 de Julio se encuentra a 900 metros. La conexión wifi es gratuita. Todos los alojamientos están equipados con televisión y cocina con microondas, nevera y cafetera. El baño es privado e incluye bañera o ducha y secador de pelo. La Coccinella Bainterno Playa dispone de terraza. La quinta avenida está a 1,1 kilómetros de la Coccinella Bainterno Playa, mientras que la estación internacional de autobuses a 12 a 1,3 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Cozumel, situado a 20 kilómetros de la Coccinella Bainterno Playa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. Gracias.